La cultura es una excelente opción para pasar el tiempo de la cuarentena en casa durante los Días Santos. Desde el distrito hay una amplia oferta de actividades para que los bogotanos la sigan. Esa es la invitación del secretario de Cultura. Mandarles un abrazo de verdad, genuino, un abrazo para invitarlos a seguir cuidándonos, a seguir todos los protocolos, a lavarnos las manos, a quedarnos sobre todo, sobre todo a quedarnos en casa. Y mientras lo hacemos, pues disfrutar de todas las ofertas que tenemos desde el sector de la cultura. Ver lo que hay en la red de bibliotecas públicas, lo que tiene el Edarte, los maravillosos conciertos que está haciendo la Filarmónica, lo que está haciendo el IDPC, Fuga, Canal Capital, la programación de Canal Capital. Y esos ejercicios que nos invitan a la salud que está haciendo el IDRD, ahí están a la disposición de todos. En el ámbito familiar, las experiencias creativas y artísticas permiten asumir de una forma positiva este periodo de emergencia sanitaria. La cultura hace que resignifiquemos los espacios, que no nos confinemos solamente, sino que lo hagamos de una manera más humana, más creativa. Y una pequeña recomendación, para miles de niños y niñas, estos 20 días van a ser parte de su memoria de aquí en adelante. Tenemos que ser los custodios, los protectores, de que los recuerdos que queden sean entrañables, que con el tiempo digan, sí, parece que pasamos un momento difícil, pero nosotros lo recordamos con cariño. Las entidades del sector cultura de Bogotá tienen una programación acorde a las necesidades de una ciudad que hoy se une para enfrentar la amenaza del coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!